Buenas tardes, mi nombre es la de la actividad Jilena Roque y vengo de la Asociación de Abastec y Unión Málaga. Vengo a poder lo he hecho de los estrenos, pero es justo lo que pedimos. En primer lugar, porque es un trabajo duro, muy importante. He podido calcular que es comparar con hacer una media de 5 viviendas de estandar en 6 horas cada día. Unos días más a fondo, otros menos, pero aún cuando es menos a fondo, son 5 viviendas en 6 horas. Habrá quien pregunte como 6 horas, si trabajan 8 horas, sí, pero es que además hay que tener en cuenta que también hacemos los salones en media hora, montar o montar los carros y limpiar los ocios en media hora, limpiar pasillo y hacer control en media hora, comer en media hora, lo que hace en total de 8 horas. Y ahora pregúntense cuánto tarda en hacer una media de estandar bien y cómo termina descansada, o si tiene una persona que se va a dar cuantas horas tarda. Y esto cada día, porque en un hotel no les importa ensuciar ya que otra persona lo va a limpiar. Es más, esto es lo mínimo en una empresa donde se respetan las leyes y los convenios de estelería. Pero de esos hay poco. Lo normal es encontrar empresas que se acogen a la reforma laboral y meten una empresa externa, la cual no tiene en cuenta nada y pone la cantidad de trabajo que le parece. Y si no puedes terminar, que es lo más probable, pues hechas horas extras. Pero claro, sin cobrar. Como si la copa fuera tuya de no poder acabar a tiempo. Estas cosas causan un problema añadido de estrés y de forzar posturas durante mucho tiempo que acaban produciendo enfermedades musculoteléticas, propias del trabajo, pero que no se quieren reconocer. Y por ende, que personas con cierta alegría no puedan mentir. Es por eso, por lo que pedimos, se nos reconozcan las enfermedades profesionales, la regulación de la carga de trabajo y la obligación anticipada. Y decimos, no a la externalización, porque significa más precariedad en nuestro sector. Y la asociación que el Unión Málaga, junto con los partidos políticos y sindicatos, lucharemos por un trabajo digno. Muchas gracias.